Hola amigos, bienvenidos al canal. Acá les presento a esta hermosa planta que es la hierba santa. Hoy vamos a cortar sus hojitas para degustarnos unos deliciosos tamalitos. A esta plantita le gusta muchísimo estar en esa macetera. La he puesto en el piso pero no le gustó así que la regresé a su macetera. Y ahora vamos a usar sus hojas para prepararnos unos tamales. Lo que vamos a necesitar son estas hojitas de hierba santa, hojas de plátano para envolver los tamalitos. Y vamos a necesitar, los ingredientes son bien sencillos. Es frijoles negros o de los frijoles que a ustedes les gusten. Manteca, sal. Recuerden que la manteca ya trae un poquito de sal así que tengan cuidado a la hora de preparar sus tamales. El chile piquín, pepita de calabaza. Si ustedes la encuentran ya molida pues es mejor. Yo no encontré más que esa así que esa voy a utilizar. Voy a utilizar maseca. Si no quieren usar de esta usan la que es para los tamales. Y voy a utilizar caldo de pollo. A mí siempre me gusta que la masa lleve caldito de pollo porque le da un sabor muy sabroso. Primeramente vamos a sofreír los chilitos piquín. Un poquito, si a ustedes no les gusta mucho el picante no le pongan mucho porque estos sí que pican. Le ponemos cebollita. Y vamos a ponerlo junto con el ajo en polvo y los frijoles a licuarlos. Porque estos los vamos a llevar después a una cacerola con aceite caliente para sofreírlos. Y que queden un poquito más pastosos para que queden bien sabrositos en el tamalito. Así que lo regresamos nuevamente a la cacerolita con un poquito de aceite o manteca. Lo que ustedes le quieran poner. Chequen que esté bien de sal. Yo me compliqué la vida pues porque no encontré la pepita molida. Así es que me toca poner a tostar estas pepitas. Lleva muy poquito tiempo. Como en 5 o 6 minutos ya están tostadas. Nos deben de ir quedando así. Es más truena como palomitas cuando ya se está tostando. Y después lo vamos a pasar a un procesador o a la licuadora o con lo que usted muela. O si tiene el molcajete donde usted quiera hacerlo. Entonces vamos a molerlo para que nos quede nuestro polvito. La pepita ya molida. A mí me gusta hacerlo en este procesador de alimentos porque queda bien molido. Queda como que si viniera de fábrica ya molido. Así es que vamos a molerlo. Esperamos unos minutos. Y listo. Y vean. Así nos ha quedado. Huele riquísimo. Y esto es lo que le va a dar sabor a los tamalitos de hierba santa. Vamos a preparar nuestra masa. Le ponemos sal. Y le dejamos caer el caldo. Siempre bien coladito para que no se vaya a pasar nada de lo que le queda al caldito de pollo. Vayan probando lo de sal. Vayan tanteando si le falta pues más caldo. Le ponen más caldo. Y después ya cuando tengan la consistencia de la masa. Pues ya le dejan caer la manteca. Y revuelven para que quede ya su masa preparada. Ahora sí vamos a poner una hoja de plátano. Pero encima vamos a ponerle la hoja de hierba santa. Le embarramos la masa. Que quede bien distribuida la masita sobre la hoja. El tamaño de los tamalitos va a depender del tamaño de la hoja de hierba santa que ustedes le pongan. Encima de la masita ahora va los frijoles que ya teníamos este licuados y que los pusimos a sofreír en la cacerolita. Pónganle la cantidad de frijoles que ustedes gusten. Se me está haciendo un poco difícil porque estoy grabando y al mismo momento voy a, al mismo tiempo voy a enrollar los tamales. Así es que tengan un poquito de paciencia por favor si hago reguero. Ahora sí le ponemos la, el polvito de pepita de calabaza o pepitoria creo que también le llaman. Ese es el sabor. Y vamos a proceder a enrollar nuestros tamalitos. Con mucho cuidado vamos enrollándolos para que nos queden así. El lado de la hoja que ustedes quieran poner ya, ya consisten ustedes como quieran ponerlo. Y vamos a enrollar con la hoja de plátano y amarrar los, los extremos. Y nos tiene que quedar así, un rollito así como este. Para que nuestro, nuestra hoja de hierba santa pues quede bien enrolladita con la masa. Y agarre sabor. Ahora sí, lo subimos al fuego, lo ponemos por 45, 50 minutos y nos quedan los tamalitos de esta manera. Como les digo, el tamaño de los tamalitos que ustedes preparen va a depender de la hoja de, de la hierba santa. Y vean que deliciosos. Huelen riquísimo, quedan picocitos. Los tamalitos, la hoja de hierba santa se impregna en la masa y le da un aroma y un sabor tan sabroso. Miren. Acompañados de un delicioso café. Para que lleven lonche al trabajo o para comérselo en la mañana o para cenar. Es muy sabroso, muy, muy sabrosito esos tamalitos. Estos me los estoy desgustando ahora, ya al día siguiente en el desayuno. Ya casi se terminaron, pero vean. Si les gustó este video, por favor denle like. Si les gusta la receta, por favor comenten. Y muchas gracias por pasar al canal. Bye. Bye. Bye.